El primer cazador, el German, a darle Tuve mala suerte, esto pasa conmigo en mi camino, por cruzarse en mi camino Cuenta la leyenda, que si tu te enfrentas a un cazador de una de Tony Bates, tiene que cojres Tiene que cojres Pero acuérdate que, acuérdate que yo soy cazador de clase baja, que es más alto que el de la alta Como Goku No pues si cabrón, eso hay que grabarlo eh, es mi cazador de clase alta valió madre Esas palabrerías Uy Diablo, que, que vaina Ojalá que te maten En vez de que digas que lo pasemos Ah, grávalo ahorita eh, eso No 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 No